¡Muy buenas tardes! ¡Estamos en Tentem! Y seguimos por aquí, vale, lo que he hecho es rápidamente Bueno, ya sabes, como última vez acabamos ahí desfenestrados un poquito aquí a la zona de... De brisol del mar Así que lo que he estado haciendo es subirme todo este camino por aquí, vale Aquí se corta ahora, pero hemos pasado por aquí Hemos venido por aquí, hemos bajado Esto, recordad que estaba cerrado Me he venido por aquí arriba Y he llegado hasta aquí Así que ahora vamos a hablar con el tipo de la admiración Tipo o tipa, aún no sé lo que es Y seguiremos subiendo hacia arriba a ver que nos encontramos Estamos en la parte del mar en Ostrum Así que, ala, vamos a darle caña Tengo muchas cosas que decir, me he puesto aquí en medio al final Porque, bueno, al final yo creo que... Que los Pokémon, si no, yo hago así en un momento, vale Hago así, y veis ahí todo lo que tienen y demás Con lo cual no hay ningún problema Tengo, como veis, Pokémon nuevos, vale Tengo a Ganky, que no me acuerdo si lo cogimos ya la última vez o no Lo cogí fuera de cámara, creo que lo cogí fuera de cámara Pero no recuerdo El caso es que tenemos a Ganky, que es eléctrico y viento Bueno, lo tenemos con estas estadísticas, vale Cogí dos o tres Y el que más o menos tenía unas estadísticas así un poco mejor Pues bueno, con ese me he quedado Tiene Botanofobia Es decir, que los de tipo naturaleza Su daño incrementan un 50% Bueno, es lo que tiene Si es tipo bicho, pues no va a ocultir el alma Básicamente viene con chispas Que lo que hace es subirnos el ataque especial Viene con agilizar para subirnos la velocidad Y luego realmente los ataques que tienen es Hoja, ventisca y corriente continua Poco a poco vamos aprendiendo más cosas sobre ellos Y por ejemplo con Sky No va a venir muy bien Explicaros una cosilla, vale El por qué hay a veces que puedes hacer unos ataques y otros no, vale He visto que por los foros y demás mucha gente pregunta Esto es fácil, vale Las rayitas estas son turnos Por ejemplo, rabia contenida no se podría utilizar hasta el cuarto turno Vale, sería 1, 2, 3, 4 Según estemos luchando se van a ir rellenando esa parrita Y lo que se puede ir viendo, si os fijáis Igual que golpe cola siempre lo podemos utilizar Perdón En el segundo turno de ataque Vale, porque es como dijéramos un pequeño delay que tienen Para no utilizar siempre los ataques más fuertes, ¿no? Es una pequeña compensación para no utilizar siempre el mismo ataque El mismo ataque, el mismo ataque Y jugar un poquito más con cabeza Dicho esto, nos metemos por aquí con este señor Señor Dédalo Hola, forastero ¿Qué te traes por aquí? Tú ¡Ja! ¡Qué audaz! Me sorprende teniendo en cuenta que a los Tentenganchados Solo os importan vuestros combates y todo eso A lo mejor tú eres diferente Bueno, me interesan los cambios de perspectiva Este ángulo picado que tenemos aquí arriba Solo es una pequeña muestra de lo que se puede De lo que puede ser mirar desde la Desde el supercráter ¿Hay un supercráter aquí arriba? Ojito con ello, ¿eh? Por supuesto, no estoy tan mal de la cabeza como para planear Nada que tenga que ver con el super... Con el supraéter Madre mía, no te preocupes Pero me gusta darle vueltas a intentar entender ¿Cómo sería su perspectiva? Me pica la nariz, ¿vale? Y me arrasco Tengo unas barbucias ¿Y un pedazo? Esto necesita un nerfeo ya Imagina... Mira cómo corren por allá abajo Cómo se le ve Imagina que pudiéramos ver nuestra pequeña delir desde encima de las nubes Por supuesto Pensé en contratar una enorme nave para hacer fotos Pero costaría un ojo de la cara Y yo solo soy un fotógrafo aficionado con cierta curiosidad intelectual Pero tú Podrías echarme una mano ¿En serio? Eres un domador, ¿verdad? Podríamos usar un tenten volador debidamente entrenado Necesitamos uno que sea lo suficientemente fuerte para llevar una cámara Y además bien entrenado para que haga exactamente las fotos que buscamos ¿Me ayudas? Te compensaré por las molestias Pues claro que sí Por la ciencia todo sea Y porque me des un tenten volador El cual me puede llevar volando a todos los lados Excelente Echamos un vistazo a tu tentenpedia y digamos que ave puede valernos Sorpréndeme Enséñale tu tentenpedia Bueno, vamos, mírala Mi joven ayudante, pongámonos manos al lado Pero voy a echar un vistazo a tu tentenpedia Venga, échale Quizá este, lo mejor este y otro Si este es perfecto Tráeme un Barshi Un Barshi ¿Un Barshi? Sí, justo lo necesitábamos Fuerte, pero también inteligente Necesitamos que sigas tus opciones con la máxima precisión No solo que vuele alto Consígueme un Barshi Bien amigos, tenemos una nueva misión Y es conseguir un Barshi ¿Qué es un Barshi? Me suena, puede ser Quizá sea aquel que yo vi En aquel lugar En aquel mob No, esto es un Barshi Barshi no me ha visto ninguno Esto será uno de más adelante Y ya está, sin más Sin más, sin más No me ha visto ninguno No me suena Pues vale, te traeré un Barshi ¿Tú qué haces aquí colega? La casa, el lago No te acerques al verde Sí, adiós El lago Me encantaría saltar desde aquí Sí, estás Ojito con lo, ¿eh? Con lo de los balconi Bueno, vamos a ver Seguimos hacia arriba Vamos ahí a tope De esta zona más o menos Dame un segundito Que toque por aquí cosas A ver Ya lo tengo Vale, estoy mirando por aquí, ¿vale? Que tengo una especie de plano Y qué tipos de Pokémon sale Así me voy haciendo Ojo Cuidado con señorita Bueno, no, 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 no Cáete y venga el Tenter Up Tenter Up Significa pelear Cosas de la vida Venga, yo saco un Skala Kaku Vamos a darle cañita ¿Veis? Está en gris Y estos están en gris Por ejemplo Yo ahora hago arañazo Eh... Uh, están verdes Esto te va a hacer pupa Uf, bueno Y el Ami también Ok Perfecto Bueno ¿Veis? Ya tiene el segundo cargado Aquí también Pero no lo puedo utilizar Porque otro necesita más Este es Melee Y no me acuerdo el otro Melee y agua creo que era Así que te llevas un coletazo Y un buen Leñazo Muy bien Carroñera Sky Me sube la vidita Subimos por aquí Y seguimos Vamos 55 Venga Por el lujo Adiós rubia Ala Venga Un corazón para ti I love you Venga, vámonos Eh... Si me hubiese ganado No me hubiese dado corazóncito A ver que tenemos por aquí Uh, dos cajitas ¿Cómo me hubiese ganado un coletazo con el pie ¿Para qué te vas a agachar? Un bálsamo Vale Para curarles Y un más Y un éter más Eh... Esta vez 45 de estamina Perfecto Esto es borde no No hay que hacer nada más Ok Con lo cual Seguimos para la izquierda Zona de pillar cosas Y nos vamos Muy bien ¿Dónde hemos llegado? Arisola Venga, vale Vamos a ver Estamos en Arisola Gracias por ayudarnos A mantener todo limpio De nada Sobre todo Por la cantidad de papel Y de las que hay Para tirar las cosas Dojo este Ojo Aquí hay un dojo ya Puentes donados Al norte Ok Terminal de aeronaves Hotel para Ceresola Al oeste Para la izquierda Para allá Vale Puentes Ojo Enfoca, enfoca Puentes para arriba Dojo para allá Las naves para allá Por cierto Tenemos una misión por aquí Que es averiguar Que ha pasado con Con la fundación fluvial En turquesa Vale Porque no mandan el ferry Que está ahí una persona Buscándolo por ahí Y demás Aquí tenemos una misión Niña Niña Ojo Eh Vamos a jugar a los Tentem No estamos jugando ya A los Tentem Eres demasiado pequeña Para pelear ¿Dónde están tus Tentem? ¿Dónde están tus Tentem? Papá dice que soy demasiado pequeña Para tener un Tentem Así que me imagino que soy uno ¿Puedes jugar conmigo? Pero solo si conoces bien A tus Tentem Vale ¿Jugaré contigo? Venga ¿Conoces bien los Tentem? No Ahora soy un Tateru ¿Me ves? Vale El Tateru es un bicho Que hemos visto bastantes veces Ojo Eres alto El Tateru es alto Sí Mira Vuelo sobre las cabezas De la gente No, no vuela El Tateru no vuela Zum, zum, zum ¡Bam! Mira Ahora soy un Lola Loali Fla, fla, fla Loali 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 A ver Tengo aquí una lista Loali Ah, loali es la mariposa Esta Oh, que poderoso Oh, que alto Oh, que rápido Oh, que rápido Sí, oh, que rápido Vuelo Bien, bien, bien Desde aquí Y al otro lado del río No puedes atraparme Ahora tú Me he transformado De loal ¿En qué me he transformado? Me lo puedes repetir Ah, soy un Kalazu ¿Qué es un Kalazu? La Virgen Santa Eh, un Saku ¿Qué es un Saku? Voy a buscar ¿Qué es un Saku? Un Saku, un Saku, un Saku A ver, os voy a decir Ahora mismo ¿Qué es un Saku? Porque no tengo ni idea Ah, el Saku Es un bicho verde Que tiene como El Saku es la evolución De la plantita esta Que tenemos nosotros ¿Te gusta mi flor? Ah, sí Le estoy haciendo trampa Pero no suele que sea nadie Otro, otro Venga Ahora tengo una espada Y estamos luchando Defiéndete, Saipat Saipat no es el La especie de pato este Que por cierto Tengo uno Jejeje Y no lo he enseñado todavía Soy malvado Tengo un Saipat Sí, ese es Efectivamente Te venceré con mi Sai Te venceré con mi Katana Te venceré con mi tanto No sé cómo se llama Al tridente este chiquitito Al tenedor pequeño Katana no es Está entre Sai O tanto Tanto No tienes ni idea Es que no me acuerdo Cómo se llama eso ¿Qué quieres que haga con la vida? Niña, ven aquí a jugar Que te voy a dar un Con mi Sai Oh no Has ganado Baby Tiene dos posibilidades Ja, ja, ja Qué divertido Es bastante guay Mayores en vengas Sí Bueno Qué buen energético Vale Kiwis Omni Sanos Pequeños bocados De cruzura peluda Restauró 25% De tus estadísticas Muy bien Bueno, al menos Hacer la chorrada esta Nos ha venido de algo ¿Tú quién eres? Antonio Increíble Has conseguido Entretener a Lilian Durante un rato ¿Se te dan bien los niños, amigo? ¿Es tu hija? Sí Se llama Lilian Vale Ya no me interesa tu vida Muy bien Perfecto Así has dejado de hablarme Vamos a ver el mapa ¡Fua! Ya te hay un vistazo Vale, vale, vale Este es el dojo Por aquí serán los puentes donados Y esto será Esto es una tienda, ¿no? Con una percha ahí Será de ropa o algo Ok Vale Pues vamos a empezar De derecha hacia izquierda Y vamos viendo un poquito el temario Vale Correcto Muy bien ¿Esto qué es? Dojo de Arisola Maestro del dojo Sofía Ah, es Sofía ¡Ojo! ¡Uy! Tranqui, colegui ¿Qué pasa? Lo siento, domador Pero el dojo está cerrado No puedes entrar ¿Por qué está cerrado? He venido a ver a Sofía Que tengo contacto, chaval No está Por eso estamos cerrados Hasta que vuelva Suele tomarse un poco de tiempo libre De vez en cuando Pero Nunca tanto ¿Dónde está? Dijo que iba a capturar Tenten Por los alrededores De fuerte barlomento Se llevó su tabla de surf Así que no hay motivo Para que tarde tanto Sí, que se ha quedado Sin su tabla de surf Si tienes una tabla No hace falta Que vuelvas por el camino largo A través de los puentes donados Para salir de fuerte barlomento Surfeando por el río Eh, vale ¿Y cuánto? ¡Eh, eh! ¿Y ese por qué se ha colado? ¡Si está cerrado! No tengo ni idea Amigo Ya tendrá que haber vuelto Ir a buscarla yo Pero... Eh, sí, venga Hasta luego Que se está colado Sí, sí, venga Sofía está surfeando Vale, vale, vale Pero no tengo una tabla ¿Cómo voy? Entonces por el camino largo Sal de Arisola Y ve al norte Tendré que atravesar Los puentes donados Es un buen trecho Pero no tiene pérdida El fuerte barlomento Está al final del todo Muy bien Mi pequeño GPS ¿Qué es esto? Las medallas Ojito con los Geyser, ¿eh? Este Geyser Es el último recordatorio Del aspecto Que debió tener La cima descubierta Antes de que Arisola Se construyera Sobre una cumbre plana Muy bien Los valentines naturales Como este Abundan en alrededor De los acantilados Talicianos Especialmente cerca Del nacimiento Del alto índigo Me río de mis cosas No os preocupéis La poetisa Pasifae De turquesa La de descomplicados Químicos Venga Que sí Uy, macho La Virgen Santa Deis al pausa Si queréis leerlo Y ya está Vale, aquí tenemos Para recuperar a los Tenten Perfecto Así que ¡Eh! He llegado yo primero No te me cueles, ¿eh? Venga, perfecto Vámonos ¿Qué pasa? ¿No tienes otro sitio? ¿Visteis al mismo? Muy bien ¿Tú, Ángeles? ¿Qué haces aquí mirando la pared? ¿Estás bien, Ángeles? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Te sientes bien? Pobrecilla, Ángeles Vale Vamos a hacer una cosa Os voy a enseñar Lo que tengo por aquí Bueno, a ver este ¿Qué estadísticas tiene? Bueno 44, 45, 36 Vale El ataque es bastante bajillo Todo hay que decirlo Y la estamina Bueno, medio decentilla Ahí vale la cosa Muy bien Bueno, pues como veis Tengo tres Pidgey Porque he pillado dos Justo antes de empezar Vale Estas estadísticas me molan ¿Ves? Los Pique-Pique estos He dicho Pidgey Pues Pique-Pique Maldición vengativa Encima si me lo destrozan Pues les arrepienta Perfecto Bueno, eso sí Se queda así Si lo dejan inconsciente Perfecto, sí Si me lo destrozan Si el caso es que lo he dicho bien Bueno, el caso es que Este es bastante bueno, ¿eh? Este está bastante decente Así que este El de nivel 5 No lo vamos a quedar Estos dos Uno Tenemos que entregarlo Para una misión Y el otro ya veremos Tengo un ganky aquí Otro ganky aquí Vale Este lo cogí primero Pero sus estadísticas Son un poco Bueno, a ver No están mal, ¿vale? Pero creo que las de este Están un poquito mejor ¿Vale? Las he estado comparando Están un poquito mejor Así que nos quedamos con ese Luego, como veis Cambié el Skyle ¿Vale? Este tiene carroñero Con lo cual recupera vida Y este es el que teníamos En un principio Ya está Sin más De hecho tiene 49, ¿eh? Ojito 35, 37 Para luego la crianza En caso de que de tiempo llegue Y demás Nunca se sabe Por si algún día me da por Por probar Ah, puedo hacer aquí equipos, ¿no? Dándole al control Vale, perfecto Bueno, bien Tenemos al Tateru este Vale, pues bueno Pues ahí estamos Sus estadísticas y esas cosas Tenemos al Swally Ah, bueno, por cierto No os lo he dicho El, este El colega me ha evolucionado ¿Vale? Me pilló de imprevisto Subí un nivel Farmeando un poquito Para levearlos Y poder seguir avanzando Más rápido Y me ha crecido ¿Vale? Se me ha convertido en En te lo digo En te lo digo ahora mismo Se me ha convertido En te lo digo ahora mismo ¿Vale? Estaba en pájaro ¡Pájaro! ¡Pájaro! Y se me ha convertido En el siguiente En el Parhack ¿Vale? Se pone en la pantalla negra Se ve una luz luminosa Y hace de repente ¡Pájaro! Y aparece ¿Vale? Ya con un poco de suerte Lo probaremos con alguno Dicho esto Hola Hola Cliente de Tentemporium ¿Estás esperando? No, solo miraba adelante No, no, no Si yo Para ti Algunas ligaré Tanto, ¿no? Algunas tiene que decir Que sea por equivocación Bueno, vamos a ver Compramos por aquí Que tenemos Bomba de humo Vale Esto os imagino Que será para Sí Para Ojo Dice El truco de Al resguardo del humo Podrás volver a tu Tentemporium O algún refugio Que hayas visitado Vale Cuesta 120 Puedo comprar Un par Vale Puedo comprar 3 Y directamente Nos lleva aquí Repelentes Por si quiero Que me salgan Menos combates Furtivos De estos de tal Despertado De vivir Vas a mortero Tantórico Bueno, de momento Seguimos así Bomba de humo Sí, sí, perfecto Bomba de humo Joder, pues solo por velo Debería echar una Ya nos tocará echarla No os preocupéis Todo su tiempo Vale, seguimos para la izquierda Hola Mosi, Mosi ¿Tú quién eres? Para cuando reservamos Pues bueno, hay que decir Es lógico, ¿no? Eh, hay por favor Hay por favor Hay por favor Hay por favor Que me voy de aquí Nada, no hay misión Nos vamos Seguimos por aquí Ojo ¿Tú quién eres? Señora del sombrero Operadora turística Lo siento Pero la visita aún no ha empezado Espera en el punto de encuentro Y la guía llegará enseguida Soy MyDragon No un turista Ojo, eh Como si fuéramos importantes Como si nos conociese la gente Con seguridad se lo decimos ¡Ups! Perdona Pues a cola Esto me está estresando mucho La guía tendría que haber llegado Y la gente se está poniendo nerviosa ¿Puedo ayudar? No sé A lo mejor podrías ¡Ay! ¡Mandakalazu! Eso debe ser como ¡Ay caramba! ¡Ay carambita vi! En fin ¿Cómo de bien conoces de Nid? ¿Te ves capaz de explicarle A los principales monumentos Y responder a sus preguntas? Pues claro No hemos estado aquí en la vida O sea, pero Sí, gracias El grupo está ahí Ve y organizale la visita No se improvisa algo Porfi No se improvisa algo Porfi Dice ¿Este es el grupo? ¡Hola! Aún estamos esperando nuestra guía Soy yo Eh, eh La guía a escuchar Hola damas y caballeros Bienvenidos a Arizola Capital de Deniz Arizola es la gran ciudad Más grande que Deniz Situado en lo alto de La cima Descubierta Arizola Bienvenidos a Arizola Fue Fue descrita la primera vez En la antigua poetisa Arianda Arizola Sí Disculpa Eso no me lo pone en mi libro A ver Crack Si yo digo que sí Es que sí Situado en la antigua poetisa Fue descrita la primera vez En la antigua poetisa Zadar Que no A ver Vuelve a leer tu libro ¿Vale? Hemos cambiado Ahora está ahí Y por turquesa Camino entre el agua Y el viento Perfecto Fascinante Menuda ciudad Es majestuosa Sí, es que al principio Yo me he ido de equivocar Pero no pasa nada Es que estoy un poco nervioso En su mitad de camino A brisa del mar Se llama Los puentes donados Eso no es correcto Lo sé hasta yo Que no soy de aquí Nos ponemos a empezar Tiquimiquis Los acantilados talisianos Desde la orilla del río Silario Disculpa la pregunta ¿El que hay al otro lado del río? La ciudad de Turquesa Ahí le hemos dado Una ciudad pequeña y encantadora ¿Dónde se encuentra la sede De la veterinaria fulbrial De la veterinaria de la antigüedad? Ah Una última pregunta ¿Dónde nos recomiendas Que vayamos luego? A mí me interesa La historia A Luis Uvenís no A los puentes donados tampoco A las ruinas de Fuerte Barlovento Ah Un castillo Me encantan los castillos Ya venimos y me impresiona Más que la laguna de Audar Bueno Se acabó la visita Vale Se acabó la pregunta Disfruta el resto de vuestra estancia Uff Qué alivio volver al hotel Estoy que me caigo ¡Hala! ¡Tirad millas! ¿Ves? Es que esto no era tan difícil Un poquito de rabia Y ya está ¿Eres de Arisola? Sí, claro De toda la vida He nacido aquí Me he criado ¡Ah! ¡Adiós Jacinto! Ese era mi colega Por tu pinto Tendría que haberlo imaginado Un denicense de alta Alcurnia ¿No? Me encanta Arisola No es el tipo de sitio Que me gusta Sí, sí Me encanta Arisola Entendido Todos están Todo es tan emocionante Hay tanto ruido Tanta gente De todas partes Es como estar en una aeronave Pero en el suelo ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, que me voy a ir ¿Vale? Mientras te miro Así Ligeramente Sin que pase nada ¡Eh! ¿Por qué tengo una misión aquí? Ah, bueno Que sí Que ya he guiado al grupo ¿Vale? A lotería a descansar Muy bien ¿Me das un pino algo? Un paraguas Bueno El daño recibido De las técnicas de tipo agua Se reduce un 20% Llévalo con orgullo Bien ¿Y esto cómo se lleva? Los objetos de equipamiento Son accesorios especialmente Con los que puedes equipar A tus temtem Ya sea desde la mochila O pulsando tabulador En la ficha de detalles De un temtem ¿Esto se gasta? Cada objeto de equipamiento Tiene un efecto único Que alerta Ciertos aspectos Que altera Uy, alerta Estaba flipando Que altera ciertos aspectos De tus temtem Los que tengan un efecto Sobre los combates Mostrarán una señal Al activarse Ok La pregunta es ¿Es de un uso solo? ¿Tiene más usos? Objeto Bomba de humo Cristal Captura Medicinas Equipamiento Vale Pues esto sería interesante Lo ponérselo a alguien Que reciba mucho daño de agua Evidentemente Vale Sigamos Casas por aquí Casas por allá Hola mochi mochi ¿Qué haces? ¿Estás estudiando? Vengo a entretenerte Intento leerte ¿Podés dejarme en paz? No Por favor Estoy leyendo Por favor Estoy leyendo Por favor Estoy leyendo Por favor Estoy leyendo El tío es impasible ¿Y tú qué? ¡Luca! ¿Luca? ¿Luca? ¿Teníamos que buscar un Luca? Por el Silario ¿Dónde narices se ha metido ese hombre? Ah Hola visitante Es que no puedo ayudarte En este precioso día Eh ¿Qué te pasa? La verdad es que Envié a Stabros A mirar unos muebles Para el vestíbulo Y aún no ha vuelto Hace un buen rato Que se fue A Malakita ¿Malaquita ponía? Y como siempre Me dejo aquí Para ver el negocio Donde el grupo de turistas A punto de llegar No El grupo de turistas Ya me lo he encontrado yo O sea que te preocupes ¿A qué te dedican? Soy Luca Cooperatorio Ah Copropietario del Hotel Palacio de Arisola Este de aquí Ofrecemos el mejor servicio A la ciudad Me he vuelto Satisfechos ¿Quieres una habitación Con Con vistas a los cantidades Tachichanos O prefieres una suite En el río Sí Venga Perdón Hasta luego Disfruta Volve pronto Esto es un banco Eh Sí, sí, sí Sí, sí Me cargué Está dado crack Yo sigo lo mío Vale Aquí ya hemos estado No Niño molesto Uy, sí está dormido Eh, eh, eh ¿Qué pasa, Rosana? ¿Eso es para ti? Si me das un corazón Es que te gusto Vamos, te envío otro Por si no te ha quedado claro Devuélvemelo, va Venga, va Rosana Venga, vente arriba Es timidilla, eh Me meo Ah, ahí te quedas Si no te gusto Me voy Recuerda lavarte siempre La mano después De jugar con tus Sí, sí No, no, no Ahora me hago yo el duro Sí, sí Ya lo sé Eh Adiós Hasta luego, Lucas Sí, sí Hasta luego, hasta luego Ella tiene visita Ahora soy yo El que me hago el duro ¡Ja! Está A mí me va a venir a mí Aquí se puede entrar, ¿no? Aquí tampoco No hay caja Aquí se puede entrar, ¿no? Venga, vamos a ver ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está todo esto Lleno de pájaros? Por Dios santo Vale ¡HOLO! Esto tiene que ser un luma Vale, vale, vale Bueno, pues Por si no lo sabéis Los luma son básicamente Los mismos tenten Pero de un color especial Y esto tiene pinta de ser un pedazo Luma Que te cagas Míralo Madre mía, niño ¿Qué es un luma? Qué grande Doradito A los super saiyan Nuestro primer luma Que hemos visto, claro Aquí ya hemos estado Por aquí, por aquí Pin, pin, pin Ojo No sé ni a qué le he dado Me entiendes perfectamente Sí, 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 sí El número de las crónicas Sale esta semana ¿El qué? ¿El qué? Dice, me entiendes perfectamente Esto sale esta semana ¿El qué? ¿Cómo? Su colección en TV favorita Muy bien, muy bien, muy bien La última historia Deja totalmente vivo Estoy impaciente Cuando sale ¿Dónde puedo conseguirlo? Colegas, ese es el problema Se publicará primero En Zimpanku Zimpanku Eso me suena a Zimpahue A lo mejor lo puedo conseguir Ah, es verdad ¿Es eso por mí? Claro Me gusta ir a la gente Yo también soy fan De las crónicas de Solo quiero una recompensa No, no Yo he venido por la pasta Y la tendrás domador mercenario Como hubiera dicho El Renegada de los mares Sí, sí, sí Pues iré a Zimpanku Bueno, pues ya tenemos otra misión ¿Ves? Por eso hay que hablar Con todos los peneces Conozco una librería Donde quizá puedas conseguirlo Busca libros en Ururu Está también en Ururu En Kisigua Que sí, en Zimpanku En Ururu A Kisigua, pues Pero si te demora Bueno, sí, venga En Zimbabue Vamos a Zimbabue por ello Adiós, crack La que mal ya en un momento Esto que es un peluche, ¿no? ¿Lo puedo llevar para casa? No, pues nada Nos vamos Bueno, pues ahí tenéis Otra misióncillada Que hemos cogido Vamos a ver Qué más nos queda por aquí ¿Aquí ya hemos entrado? No No hemos entrado ¿Qué haces mirando una ventana? ¡Humano sedentario! ¿No vas a preguntarme ¿Qué hago aquí? No Bien Sí Esa silla parece incómoda ¡Ja, ja, ja! Otra vez Otra vez Sí, todo el mundo dice Y el sofá parece muy cómodo Sí Parece muy cómodo Tienes que ser uno de esos ¿No te duele el cuello? Sí Y prefiero mirar por la ventana Eh Ah, que no se te había ocurrido Cerebrito Tonterías ¡Ja! Desde aquí tumbado Tranquilamente Miras por la ventana Cerebrito ¿No se te ha ocurrido a ti Cambiar el sofá Por los taburetes Y miras por la ventana Comodamente? Cerebrito ¡Hala! Tu chepa a ti Crack Se ha pringao Es más, me voy a sentar Porque a mí me da la gana ¡Imbécil! Dios mío ¡Me voy! Que aquí no pintamos nada Cerebrito Buenos días visitantes La primera vez que vienes a Arisola He estado aquí muchísimas veces Sí Ah, entonces casi te puedes considerar de aquí Seguro que te enamoraste a primera vista de la ciudad Como me pasó a mí hace muchos años Es realmente encantadora Eh, eh, no Pero, pero, pero bien Vale Tú misma Vamos a ver quién hay por aquí Taca, 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 taca Otro mirando libros ¿Dónde está ese tebeo? Ya me que me invito Dices, troco, si lo has guardado tú Intento encontrar un tebeo Pero mi madre me los ha reorganizado Según el color de los De las portadas ¿Por qué? Buena suerte A ver, ¿cuál quieres? Ah, no creo que no lo conozcas Buena suerte Gracias Ahora, crack Lo que sí que me mola es tu cuadro, eh Te lo voy a decir El cuadro aquí de los tres iniciales Me mola Ahora, vámonos ¡Vámonos! ¿Cuánta gente podemos ver? Toda esa gente está llegando ahora Y está haciendo lo mismo que yo ¿Por qué te sales? Si no te he pedido que te salgas Ya esté Adri Adri Banez Antes de salir de casa ¿No te has dado cuenta De que te faltaba algo? No sé Uy, va, le di un golpe a esto No sé Llámalo ropa Bueno Vamos a ver ¿Has probado los platos de Akrim? Está mejorando Eso es que no, ¿no? Venga, pues no hablo ni con Akrim No sé que me diga que lo compruebe Vale, vámonos Más por aquí, más por aquí, más por aquí Madre mía, qué ciudad más grande, ¿no? A ver, a ver, a ver Cuánta gente para otro que viene por la ventana Y este ya de pie Y se sienta Disculpa ¿Estás buscando la taquilla? No es aquí Lo siento Vea, la terminal está al oeste ¿Aeronaves? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas? Pues que son enormes y redondas Y están llenas de aire caliente Supongo Sus tripulantes siempre están aquí Para allá Y a veces arman mucho jaleo Es un problema cuando intento dormir No, no me... Que me sigue tú, que me sigue Me voy, me voy, me voy Que esto no sigue tú, tú, tú No, 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 no No me sigas, no quiero Eh, eh, eh ¿Qué haces con la vida? Visita... Visita el lugar de lejanos Estimado señor ¿Alguna vez has visto el pan sol? Alzarse sobre la... El pan sol es el sol Lo recuerdo Sobre la cordillera del Kilima En Kisigua Señora ¿Le gustaría relajarse en las aguas? Pero que... Ah, que es un agente de viaje Digo, que me está vendiendo este hombre Venga ¿Te apetece ir a... Prefiero ir andando, gracias Venga, hasta luego, eh A vender a otro crack Suerte con la vida, eh Vale, pues por aquí Nuevamente suele haber un cofresillo o algo, ¿no? Un cofresillo Así de regalillo ¿No? Que triste son Vale, bien ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ojo! Este es nuestro mundo, ¿vale? Este es el... El pan sol este que le llaman Estas tres me parece que son Las islas las cuales tenemos acceso Y estas tres No tenemos acceso De hecho, eh Esta está como... Esta parte de la sombra, ¿vale? Y en un futuro habrá día y noche Y cosas así O por lo menos sé que habrá No sé si era un continente O algo así y demás ¿Vale? De eso estoy enterado ¿Tú quién eres? Empleado de la terminal Bienvenido a la terminal De los naves de Arisola ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo funciona este sitio? Pues... A duras penas Me encantan Porque son muy troll también ellos, eh Vale Whip Work in progress Muy bien ¡Rubiaca! Hola, frastero Por tu pinta Diré que acabas de llegar a Arisola Has venido a ver la gran ciudad Siéntate conmigo un momento ¿Contigo? ¿Estás de pie? Voy a sentar contigo Estoy en mi descanso entre turnos Perfecto ¿A qué te dedicas? ¡Ja! Pues trabajo en los mallos de la terminal Cargando y descargando aeronaves Todos los kiwis que llegan Los kiwis me imagino que serán las aeronaves ¿No? Se llamarán kiwis De Omninesia Y los barrios de acitones Que salen de Deniz Pasan por mis manos En un momento U otro Ah, pues no Los kiwis no son los estos Tiene que ser algo concreto Bueno, tenemos que trabajar rápido Lo mismo en la fruta en sí Y ya está ¿Sabes? En Arisola Solo hay dos muelles Cada vez que ataca una aeronave Tenemos que meter y sacar Y cargar tan rápido como podamos Para que la próxima no se retrase Es un trabajo duro Pero honrado y necesario El sueldo está bien Y conoces a toda la gente peculiar Como tú Bueno, pues está bien Bien pagado Oye, pues ni tan mal ¿Cómo puedo subirme a una aeronave? No vengas con ideas raras No pienso colarte en una caja Ni nada por el estilo La gente lee historias De algunas novelas baratas Y se creen que todo es real Compra un billete como todo el mundo O puedes enrolarte como grumete Pero me parece que ninguna nave Necesita tripulación ahora mismo El Narmal Y el Aelia Eiza El Skurash Y el Rna Están al completo O sea, que hay tres naves, ¿no? Bueno, no, hay dos, perdón El Narmal Y el Aelia Aziza Menos traga lenguas Venga Me esperan, ¿eh? ¡Eh! Recuérdame Nunca se sabe Bueno, muy bien Llegamos aquí a la zona de Accesorio Rogicol No hace falta pedir cita Pues para adentro ¡Hula! Pues nada Ropita ¿Esto qué es? O sea Mirad lo que tengo Ah, que no lo veis Esperar O sea Mirad lo que tengo ¿Eh? Mirad lo que cuesta Ahora Tranquilamente Nos vamos a ir ¡Válgame! Pero qué precios abusivos son estos O sea, si me apetece ir en bikini Tengo que pagar esa pasta Madre mía Sé que en un futuro Se pueden vender pokémons Pero de momento O sea, tente Perdón, tente A ver Un cliente Estás en Rogicol La mejor tienda de moda De esta orilla del río Osilario Osilario Es que puedo ayudarte ¿Qué vendes? ¿Cómo puedo cambiar los colores De mis accesorios? Gracias Lo estaba mirando Gracias Lo estaba mirando Bonita respuesta Peinados Gafas Ojo Lote de tintes Pasta, pasta, pasta Para cambiar los colores Y aquí mi ropa Como veis Tengo muchísima ropa Estoy a tope Venga, que sí Mucha pasta Venga ¿No tenemos que buscar aquí a alguien? Eh, tacones o botas Quizá las dos cosas Quizá me estoy yendo La musiquita molaba Para lo que sea el juego, claro Muy ¿Y qué es esto de aquí? ¿Dónde estamos? Aparece a los puentes, ¿no? Perfecto ¿No me dices no pases? No, puentes donados Hola amigo ¿Vas a los puentes donados? Sí Allí voy Pero antes que nada ¿Tienes un mapa de los puentes donados? No Pero tengo un frasco de tintencia Manda calazu ¿Qué? Relájate, tío Solo te preguntaba si tienes un mapa No pasa nada si no lo tienes Ah, bueno Menos mal Porras Última vez de todo el mundo está a la defensiva Ni que estuviera yo aquí para darte Ni que estuviera yo aquí para darte ¿El qué? No sé Alguna misión o algo así Relájate, tío Hombre, eres un NPC Podrías darme Me parto de risa Me troncho ¿Verdad? Esos guardias no nos hago a fiestas Todas esas reglas Y normas Entonces, ¿cuál es la dificultad de los puentes donados? No te perderás Eso seguro Porque hay un camino O sea, es que no tiene mucha historia Pero hay muchos temtem salvajes acechando entre la hierba Y otros tipos de bichos que pueden llegar a ser un incordio No sé si me explico En la ruta habitual de los domadores que van al fuerte Barlovento A veces se emocionan un poco de más Y están nerviosos por meterse en peleas con sus temtem Así que, bueno Ya te he avisado A hacer senderismo, pues Claro Disfruta de la naturaleza Pero antes de disfrutar de la naturaleza Lo vamos a dejar aquí Creo que ya más o menos hemos visto todo No hemos entrado en lo que es la aeronave Porque me imagino que en un futuro la cogeremos Y este trocito de aquí ya lo haremos Os voy a explicar un poquito los temtem Donde los he cogido, por si acaso En esta zona de aquí Y en esta zona de aquí He cogido los eléctricos, ¿vale? Al pato lo he cogido en esta zona de aquí Y he subido por aquí Y esto era el acantilado que hemos hablado con él Con lo cual tenemos ahí la misión pendiente Perfecto Y luego teníamos otra misión Creo que era Por esta zona de aquí Que era explicarle lo que pasaba Con los barcos fluviales Y si no recuerdo mal En una de estas casas Tenemos que entregar a un pigepig Y por aquí ya se ve otra Así que, bueno Ahí lo tenemos Y tenemos que buscar también A dos tíos Si no recuerdo mal Que... Que no me acuerdo Como se ve esto para tal Sofía al otro lado Encuentra... El mismo De edad necesita un barse ¿Cuál es el barse? Voy a buscarlo por casualidad para mí A ver si es por curiosidad Un barse Lo estoy buscando, ¿eh? Lo estoy buscando Un barse, barse, barse Un barse, ¿sabes? De toda la vida de Dios Un barse... ¡Ah! Te encontré Vais a flipar ahora ¡Shop! Mira Esto Es un vasne ¿Qué te parece? ¿Eh? Ojo Si os lo quito No lo veis Vale Pues esto es el vasne Así que necesita Uno de estos O sea que fíjate Ahí, ¿eh? A tope Sí señor ¿Qué es esto? Ni idea Pero aquí está, tío Es un vasne Mira qué pajarraco ¿Y su modo luma cuál es? ¿Su modo luma? Mira, todo... ¿Eh? Todo tope Normal Y luma Que lo sepáis Vale Pues dicho esto Nos vamos a despedir por aquí Espero que os haya gustado Esto ha sido Arisola Y en el próximo Pues tiraremos para arriba A los puentes A ver qué pasa Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Adiós!